Buena gente, hoy les traigo un nuevo video para el canal, esta vez es de la temporada que es algo que estábamos esperando hace mucho tiempo, pero... Mmm... medio flojito, medio flojito la verdad... Ish... que se puede esperar... Me... me frustró un poquito, pero bueno, lo verán en el video. Lo que les quiero comentar es que el video es muy largo, así que les voy a dejar por partes para que puedan ver lo que ustedes necesiten ver. Claro, les voy a poner primera parte, segunda parte, porque está 10 por etapas. Es interesante eso que hicieron, porque tenés que ir una parte, después a otra, después a otra, después a otra, después se empieza de cero, sería. Pueden hacer las zonas cada 12 horas y demás. Así que bueno gente, vamos con el video, que al final les hago un análisis, así que vean el final, al menos que es lo más importante. Así que vamos con el video. También les quería preguntar qué les parece esta perspectiva. ¿Les gusta más? ¿Les gusta menos? Estoy buscando una nueva perspectiva, así que seguramente van a ir viendo diferentes perspectivas a lo largo de los videos, a ver cuál me convence más y cuál les convence más a ustedes. Coméntenme si les gustó más esta perspectiva de más amplio. Tal vez pruebe desde este lado, después probaré otro, pero veremos. Bueno gente, acá estamos. Muy bien, tenemos, se me jodió la cosa de la actualización, que quería ponerlo para iniciarlo, así, y no me dejó, tuve que reinstalar el juego para que pueda actualizarse. Así que solo tuve que conseguir un screen de las notas de la actualización, así que F. Así que se las leo, las leamos. Novedad la versión 1.17.10 Ubicaciones infectadas. Mientras avanzas por la trama, encontrarás cada vez más rastros de la infestación en las ubicaciones. Es necesario encontrar el motivo de este suceso y evitar que el amenazante peligro se extienda, porque la cantidad de zonas infectadas seguirá creciendo. ¿Quién sabe si tras esas zonas infectadas se encuentra la forma de pasar la puerta del laboratorio? Nuevas misiones de trama y eventos. Los viejos conocidos de la Corporación Genesis te ayudarán a averiguar qué ha provocado la infestación. Un nuevo giro de la historia, tareas y eventos de juego ayudarán a limpiar las ubicaciones infectadas y a descubrir el origen de la plaga. También se esperan nuevos pedidos de entrega. Nuevos enemigos. La infestación ha creado nuevos monstruos. Los abuelto más sanguinarios. Los zombies de esporas propagan nubes de infección en torno a ellos, que pueden provocar un desagradable efecto negativo si los respiras. Los nuevos enemigos se pueden encontrar en las ubicaciones infectadas. Ten cuidado y no dejes que los portadores de las esporas se te acerquen demasiado. Esto me hace pensar. ¿Será permanente esto? ¿Será algo nuevo? Porque si se acuerdan, yo les dije que iba a haber una zona, una actualización permanente y una de temporada. Al final metieron la temporada de una. Me chupo un huevo lo que habían dicho Kefir. Yo no lo dije, eh. Lo dijo Kefir. Yo solo dije lo que dijo Kefir. Y no sé. ¿Será permanente de las esporas? Veremos. Y por último, desarrollo del antídoto. Uno de los principales objetivos de la temporada 14 es el desarrollo del antídoto contra la infestación. Para lograrlo tendrás que reunir muestras especiales de los zombies, de esporas, de las ubicaciones infectadas. La condición principal es completar la tarea de forma colectiva. Cuanto más aporte cada jugador al progreso común, más cerca estarán los sobrevivientes de desarrollar el antídoto. Solo podemos ganar juntos. Bueno, primero, lo primero quiero ver es si que hay de compras. ¿Qué carajos? Pack irlandés. Ya estamos en las fechas esas. El sombrito este me acuerdo que lo pusieron cuando yo había dejado de jugar, creo. Otra vez es de pago. Siempre es de pago esta wea. ¿Qué es esto? Devuelve la vida después de recibir daño letal. Funciona durante cuatro horas tras la activación. Oh, es de compra. Pero yo necesito algo que se active cuando me muera, no que lo active antes de morir. ¿Cómo sé si voy a morir en las próximas cuatro horas? Nada nuevo. Le cambiaron los gráficos a los dulces, ¿no? Creo. Esto no se veía así, se veía diferente. Nada nuevo. ¿Y el busán? Eh, tengo un regalo de Zorri. ¿Esto es el regalo que dijo Kefir que iba a mandar? Creo que dijo en el Discord. Que tienen hasta el 19 de marzo para abrirlo. A ver. Me... Es porque la espera de Android, eh. A ellos no le mandó ese regalo. Supongo. Pero supongo que es por eso. Pase temporada. A ver. Esta es la mochila famosa que todo el mundo quiere. Que es cuando tienes hambre, cuando estás feliz, cuando tienes que ir al baño. A ver todas las que tiene. Eso supongo que es cuando tienes sed. ¡Ah! Acá está. ¡Ah! Está enojado. Está enojado. Está re bueno. Va a haber un spam tremendo de esto. Spam tremendo. Veamos. Bombas de gas. Traje de suave. Raciones. Nada interesante. Una mochila en pago. Muy mal. ¿Qué es esto? ¿Gratis? Gilbert. ¿Por qué se llama Gilbert esta cosa? Hmm. Cajita gratis. Batería gratis. Una moto gratis. Está buena. Es como la prime pero naranja. La verdad prefiero la prime que celeste. Pero bueno. Es el mismo diseño. A ver. ¿Qué más? Monedas de pago. Traje de saqueador. Gratis. Mochila gratis. Nice. Felicidades a todos los que no tienen mochila. Los que las perdieron. Eh. Una caña de pescar profesional gratis. Nice. Me sirve. La moto otra vez. El depósito. Las ruedas. Está bueno. ¿Qué es esto? Es una bolsa. Es una bolsa. Es una bolsa. Es una bolsa. Dios mío. ¿Por qué es tan grande esto en comparación a esto? ¿Qué le pasó a esto? Nivel 55. Transmisión. De pago. Como siempre. Es normal eso. Eh. ¿Y esto qué es? Uh. Está zarpada esta moto. Eh. Este sí me gusta. ¿Esta será como la evolución del enduro? ¿Hará ruido como el enduro? Necesito esta moto. Me gustaría que sea azul o roja. Pero bueno. Naranja es algo. Y el cofre. Lanzagranadas. Uh. Lanzagranadas. No es. Está bueno. Me sirve. Me sirve para hacer la comisaría. Y conseguir planos morados. Está bueno. Está bueno. Linda opción. Linda opción. Y C4. Está buenísimo. C4 y lanzagranadas. Esto es como meh. Es para algún quebravo nomás. Nada más. Y después que se. Comodidad. Esto es como las sillas de las. Las ruletas esas. De los juegos. Pero tu casa. Se lo sacaron y se lo llevó a la casa. Y esto es. Una mochila. Eh. No sé. No me convence la verdad. Encima es de las raras. No es gran cosa esta mochila. No sé que les parece a ustedes. Y. Último. Uh. Está buena. Muelo jefe. Está buena. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Seguro la pongo un tiempo. ¿Qué es naranja? ¿Qué tenés con el naranja? Kefir. Basta. No me gusta el naranja. Y acá. Antíoto. Dice. ¿Cómo que 36% si ni siquiera hice nada? El antío está listo al 36% si no hice nada. Recién entró en juego. Cura vital. Nadie está preparado para ver qué hay en la caja de Pandora. La arrogancia sale cara. Pero esta vez no. Ahora todo será distinto. Ah. Reanimador. Es la cosa que es de pago. Una perforadora manual. Zarpado. Lanzar granadas. Me. Ah. Acá es gratis. Reanimador gratis. Nice. Sí. Porque tiene que dártelo para que lo pruebes. Si no. Todo va bien. Después de mucho tiempo. K por fin ha roto el silencio de radio. Me espera en el puesto de avanzar de Genesis. Dice que es urgente. ¿Cuánto está el pase? En Argentina está 4,65 dólares. Bueno gente. Acá ya salimos al mundo exterior. Y ya tenemos el evento. Un puente de investigación normal y corriente. También un signo de la creciente influencia de Genesis. Primero vamos al puesto. Let's go. Lo que estaba viendo es que ahora hay una nueva moto de Prime. Decía. Eh mi motito. No está acá. Está estacionada. Está estacionada mi motito. Tiene un estacionamiento. Qué copado. Vamos a ponernos el arma. Nunca se sabe que puede encontrar uno acá. Autos destruidos. Bueno a ver. Entramos. Y... ¿Qué pasó? ¿Qué ropa es esa? ¿Ah? Vamos a ver cómo van los preparativos. ¿Esta ropa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Quiero hacerle zoom y no me deja. Bueno a ver. Antes de entrar quiero ver qué hay acá. Eh. Pueden talar árboles acá. Pueden traerse una chita. Para ver qué hay. Bueno. Entremos. Ay hoy camina. ¿Y esa ropa quién es? ¿Dónde está Carl? No se siente bien. Así que lo sustituyo. Esto suena sospechoso. Ya veo. ¿Hemos sacado algo concreto de las muestras? No hemos encontrado ningún problema aparte de una pequeña complicación. Esto ya parece muy historia eh. Pero no es nada serio. Carl te lo explicará luego. Va mejorando el tema de las temporadas eh. Permiso concedió. Tengo el código de acceso. Nos vemos en el puerto. Bloqueado. Eh. Se enojó. No pudo sacar las. La comida. Y se enojó. Le metió una piña. Che esta ropa está resarpada. Esta ropa tiene mucho tiempo eh. En unos artes que había hecho Kefir. Estaba esa ropa. Y todos pensamos que era la militar reforzada. Pero nunca la sacaron. Bueno acá estamos al puerto. A ver qué tenemos por aquí. Desapareció el cadáver. Las recetas. Esta es nueva. Contenedor de riesgo biológico vacío. Y todas las demás. Están igual. No. Si. Creo que si. No. No había más cajas. Y esta. Corazón infectado. Ojo infectado. Están cambiando los dibujitos al menos. Las demás. Siguen igual. Si. Las demás siguen igual. Seguro con envío se sube ese tipo de reputación. Mano amiga. Podemos ayudar a desarrollar un antirotón. Necesitamos muchas muestras. Se tiran monedas. Podría subir más rápido. Que tenemos aquí. Esto sigue igual. Sigue igual. Esto sigue igual. Próximamente. No men. Bien. Pero ya estamos en el laboratorio. Al final. Como les dije en el video pasado. En la descripción del video. En los comentarios. Solo. Sacaron lo que estaba en el piso. No lo. No las cosas. No cambió la reputación. Ni la llave. Ni nada de eso. Y acá. Está todo igual. Mi. Lanchita está igual. Bien. Todo parece estar igual. ¿Qué es esto? Acá hay un símbolo de. Como si se pudiera hacer algo. Pero no me deja hacer nada. Hmm. Extraño. Bueno. ¿Qué pasó? Eran pocos. En Génesis. Los que conocían. Haber. Oído hablar de la visión. A saber que tramaban. Pero estaban bien atrincherados. ¡Ah! Tienen la sierra de metal. Nos siguen mostrando la sierra. Pero no la quieren dar. ¿Eh? Que los maten ellos. Adiós. Espero que lo de dentro. Haya sobrevivido el colapso. ¿Se acuerdan que acá había piedritas? La estructura del edificio. Puede tener daños graves. Así que mucho cuidado. Como van los chicos acá. ¿Ya echan de menos. La frescura del puerto? No. Solo a ti. Y tus chistes. Está ahora todo listo. El mundo. Qué hijo de mí. Ahí. Ah. Tienen drop estas. Uh. Qué elegancia lo de Francia. Y qué. Ah. Entró. Uh. Qué zarpado. Gráficamente está copado. Es. Las cosas no deben estar así. No me gusta. Es como el protocolo esto. Uy. Qué wea. Esporas. Y el perro es inmortal. Claro. Y. K. Tiene la máscara de gas. Por eso no le hace nada a él. Ay. Se quedó re medio muerto el tipo. Las sparras no afectaron a K. Pero no tuvo oportunidad de entender por qué. Se fue del puesto avanzada inmediata. El desarrollo de un antíoto llevará mucho tiempo. Muchas muestras. Y es con eso que va a ayudarnos. Lo primero es encontrar acá. No sabemos nada de él desde entonces. Tal vez siga en el puesto avanzado. A ver. Eva. ¿Qué es esto? En tiempo de crisis. Toda ayuda es invenida. Siempre puedo encontrar un par de tareas para ti. Hasta encontremos un modo de liberarnos por completo en infección. Tendremos que contener su propagación por origami. Para empezar. Tala. Cinco árboles infectados. Mata. Cinco corredores de esporas. Hay rumores acerca de una especie de corredores de esporas increíblemente fuertes. Si existen necesito muestras o tejidos. Mata. Mike putrefacto en la arboleda de pinos. Ay no. Ay no. Ay no. Rememoración de traumas. Seis horas. Da puntos de reputación. A ver. Pensémoslo de una forma positiva. Tienen seis horas para hacer tres misiones. Y las hacen cuando quieren. Al menos pueden resetearlas cada seis horas. Si no quieren no lo hagan. Pero por no hacerlas no pasa nada. ¿No? ¿No? No sé. Pero bueno. Intentemos ver el lado positivo. Intentemos ver el lado positivo. Porque es una verga. ¿Qué es esto? Para evo urgente Eva. Nunca me haces caso y ahora es demasiado tarde. Ya vienes. Espero que estés rezando. Y si no. Ya tardas. ¡Qué verga! ¿Cómo? ¿Y esto qué es? Banco de trabajo del laboratorio. Oh. Granada de gas. Especialmente con... ¿Qué verga? Antes no se podía interactuar con esto. ¿Y ahora sí? ¿Algo más nuevo habrá? Creo que no. ¡Eh! ¿Qué carajos está pasando acá? Zombie. Mordeo rápido. Entré en la zona nueva y... Uy dios. Concha su madre. Estéticamente está impresionante. Estéticamente está impresionante. Tengo que felicitar a Kefir por hacer algo tan bien hecho estéticamente. ¿Esto qué hace? ¡Ah! 12 daño. ¿Y una especie de radiación? No wey. No. Oh my god. Está roto eso. Bueno esperemos a que libere esporas. No. Corre wey corre. Nooo. Concha su madre. Jerry. ¿Cómo iba a saber? ¿Lo mató? ¡Ah! 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 No tengo tiempo de explicar por qué no tengo... ¿Qué? ¿Cómo? ¿No tengo tiempo de explicar por qué no tengo que explicar? ¿A dónde vas? ¿Se fue la verga? Bueno, veamos que hay adentro. Ah, no puedo revisar su cadáver. Y acá... Abierto. ¡Uy! Tenía que agacharme ahí. Bueno, bien. ¿Qué tenemos acá? Diario de Carl. No se han observado cambios significativos en el comportamiento de la muestra. No se ha detectado ninguna respuesta activa al tratamiento químico. Los índices de crecimiento están dentro de la norma. ¡Che! Obvio están dentro de la norma. ¡Eh! ¡Su corazón! Le saca el corazón. No sé si alguien vio a Hunter x Hunter. Como Killua le saca el corazón. Diario de Carl. Una señal. Emite una señal. No me digas. De baja frecuencia. Muy débil, pero estable. Jerry no me hace caso. No deberíamos plantarnos allí sin tener claro a qué nos enfrentamos. Ok. Mordeo rápido. Si no son bichos normales. No me sirven para las misiones. Los zombies de misión voy a tener que ir a otra zona a matarlos seguramente. Mira cuerdas. ¡Me dan cuerdas! ¡Me dan cuerdas! ¡Dios mío! ¡Wow! ¡Miren este árbol! Este árbol sí me sirve para la misión, eh. Talar árboles infectados. ¡Oh! ¡Qué zarpado! ¿Dará algo al árbol infectado? ¿Qué más hay por aquí? ¿Algo interesante? No creo que haya nada jodido. Eran morderes rápidos. Además de estos eventos de temporada. En las eventos de temporada no te pueden poner enemigos súper difíciles. ¡Ey! Esto me suena familiar. ¿No es exactamente igual que el evento de Génesis de hace un tiempo? ¿Es un tipo muerto en una especie de cosa infectada? ¿Qué guay es esto? ¿Ese es un inodoro con una planta saliendo de él? ¿Qué tenemos aquí? Corredor de esporas. Ese supongo que sí cuenta como zombie especial de esporas. Nice. ¿Y qué tenemos por aquí? ¡Uy Dios! Creo que prefiero llamar su atención. Vení para acá. Me dio como 30 cositos. No sé qué me dio. Abrimos. Nada. No hay nada para revisar. Esta cosa es terrible si sale, ¿eh? Y queda un montón de espacio. Por acá, por acá, por acá. ¡No hay nada! Pero hay una pared medio destruida. Acá hay una puerta. Ábrete. Concha de su madre. Me tendría que haber agachado. Y tenemos las recompensas. Dígame que si lo mata el perro cuenta igual. Yo creo que no. No debí traer al perro. ¡Ah! ¡El perro saca puntos! ¡Otra vez! ¡La historia se repite! ¡Ah! ¡Qué forro! ¡Espero que salga! ¿Me están diciendo que esta cosa tiene inteligencia? ¡Ah! ¡Te baja radiación! Interesante. Corredor de esporas. ¡Gracias perros por no pegarle! Y lo digo en serio. Esta vez no es broma. Nos agachamos. No hay nada. Un cofre. A ver. El único cofre hasta ahora. ¡Wow! Impresionante. Y nos agachamos y abrimos. Morder rápido. Es una cajita. ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Última. Morder rápido. ¡Jate de joder! ¿Eso es todo? No, no puede ser. Algo más falta acá. Voy a ir a casa y voy a dejar al perro. Bueno gente. Vine a la casita. A buscar el plástico. El pegamento. Y dejar al perro. Porque el perro me roba las cosas. Vamos a la nueva aldea infectada. A ver qué tal. Eso salió después de que salía. ¿Qué carajos se teletransportó? Bueno. Acá estamos. ¿Qué carajos? Por fin algo de diversión. Cúbreme las espaldas mientras comproba el prototipo. ¿Eso es el del lanzallamas? ¡No, wey! ¿Eso es un lanzallamas blanco? ¿Pero qué? Cogeré una muestra para Eva y todo momento no te acerques a esa cosa. ¿Qué es esto? ¿Lol? ¿Será que hay que protegerlo, no? Seguramente. Espero no haya sorpresas en la aldea. Vamos a registrarla. ¿Él me sigue? No, él no me sigue. ¿O sí? ¡Sí, sí me sigue! ¡Qué zarpado! ¿Esto es nuevo? No estoy seguro. Generalmente los personajes van por su cuenta. Y después hacen algo cuando están ahí nomás. Ahí está. Y me dio 30. Cuando lo mata él no me da nada, ¿no? O sea, lo tengo que matar yo. Exactamente. Propagador. Bueno, la apuesta es esta. Dejar que el otro le pegue. Y le damos el último golpe. 87. ¡Ah, la puta madre! Ah, él le echó... ¡No, me lo está trayendo! Él lo estaba trayendo. El cadáver liberaba las esporas y él caminaba y se llevaba al cadáver. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Explotó? ¿Qué carajos? Se necesita achuela. Nota de Vivien. ¿Qué me es Vivien? Yo no pinto nada aquí. Los lugareños no paran de intentar robar cosas. He conseguido que lleven mis trastos a New Haven. Dicen que allí se encuentran un montón de cachivaches interesantes. Bueno, necesitamos achuelas. Bueno, pero primero limpiemos la zona. Agachado. No, agachado da igual. Total. Esperamos que lo traiga. Y lo dejamos. Perfecto. Para esto ni siquiera necesito un machete ni nada, la verdad. Montículo de esporas. Esa cosa explota, ¿no? ¿Y si le pego? Quedó a uno de vida, ¿no? Y explotó. Bueno. Venga para acá. ¡Ah, la verga! Ah, es lentito. Es lentito. ¡No! ¡Pero defendeme, guacho! ¿Dónde está? Se quedó ahí. Vení acá. ¿Se movió? ¡Ah, bueno! Está bien. Quedate acá nomás. Dale. Ya va a venir el zombie. Bueno, quiero ver cuánto pega primero, a ver. Ah, no pega nada. Pero tiene defensa. Como tiene defensa. Había que tener en cuenta eso para el último golpe. Perfecto. Y... Perfecto. Es muy rápido esa cosa. Es muy rápido ese ataque. ¿Quién es este? ¿Qué es eso vos? Tu aspecto no es como el de los infectados. ¿He aislado la entrada de las cantarillas? ¿Cómo? Vale, lo hicimos nosotros. Pero fue demasiado tarde. Es de donde vinieron las espuras. Samantha, Aguini y ahora todos los demás. No. Tengo que seguir trabajando. Uh. ¿Qué pasó? Voy al puerto y tú, por favor, trata de seguir con vida. ¡Ah! Lo ignora este guacho encima. Bueno. Traigamos a este. Venga para acá. ¡Otro más! ¡Ah! Me pega. Y... Se le gastó el arma. Se le gastó el arma. Se le gastó el arma. Ah, pero está al lado de esa mierda. Casi me lo roba. ¿Qué dice? Tío, no es así como lo imaginé. Queda mucho trabajo. No llegué a leer los demás. Pero ustedes sí, porque lo pueden pausar. ¿Sí? Venga para acá. Tenemos un cofre. Seguro que me da tremendas cosas. Igual que en la zona anterior. Bien. Espectacular. Es más o menos lo mismo que en los alcantarillas. Y acá... Tenemos un cofre que hay que usar una chuela. Y acá dice carta. Que sí, Gini. Ya lo sé. Todo sube de tiempo. Ya sé que si dejo la investigación este tipo de cartas no desaparecerán. Y que cada día que pasa te echo más de menos. Sé que no debería, pero es que a veces... Bueno, acá tenemos la chuela. Vamos a romper. Me gastó media chuela. No me sirve. Pensé que me gastaría la chuela entera. Pensé que me gastaría la chuela entera y no me da una verga. Al menos hubo reputación, ¿no? Supongo. Supongo. Y acá tenemos otro cofre con... Esto. Supongo que es media exactamente. Así que podría romperla. Perfecto. Acá tenemos... Vial de... ¿Qué? Vial de saliva. Ampolla de sangre. Y... Ampolla de esporas. Esto se va. Queda acá. Corredor de esporas. Es como en el motel. Se puede pescar. No puedes pescar este pez con una caña. Necesito una granada. ¿Cómo que con una granada? ¿Qué es esto? ¿Cómo puede ser que solo te acepten granadas? Tremendo pez era ese, ¿eh? Bueno, ya está. Esta es la zona de la temporada, supongo. Donde venimos por la temporada. Y nada más. Ah, me faltó acá. Y tenemos... Es una tubería. Bueno, a ver. Hay que buscar un zombie especial en la arboleda de pinos. Bueno, eso es especial. De paso, revisemos y... Ah, todo zombie que se mate te da puntos. Nice. ¿Pero qué tipo de puntos me da? No me dio esto. ¿Qué me dio? Esto. Progreso personal. ¿Por qué hice personal? Me dijeron que había un progreso global de entre todos los jugadores. ¿Será esto? Es impresionante. Realmente Kefir hizo algo global. Reúne muestras, recibe recompensas. Ah, pero tengo que hacerlo personal también para obtener todo. Es una mezcla entre global y personal. Interesante. Me gusta. Es variado. Varía. Y te das tres filtros. Sirve. Nice. Fragmentos de coraza blindada de titanio. 15 vidrios. Nice. 15 vidrios. Espectacular. A ver. Che, están buenas las recompensas de acá. Están buenas. ¿Una bomba de gas? Me sirve. Bueno, busquemos al zombie especial. Ahora no voy a poder llevar al perro, el amigo leal a ningún lado. Porque el maldito amigo leal se roba los puntos de temporada. ¡Eh! Hay árboles infectados. Propagador. Cofre infectado. ¿Qué carajos? ¿Hay un bot? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? ¡No! ¡No! Esto sí que es una horda. Le hicieron polvo al bot. ¿Qué es esto? ¡My putrefacto! Es un zombie especial. Vamos a meterle golpe normal. Quiero ver... Ah, no es especial en nada. Tarea completada. Están protegiendo. Es como en el sector 7 esto. ¡Ah! Al pegarle me ven los otros también. O tienen visión extra. ¡No! ¡Ese zombie no es broma! ¿Cuánto mete esto? No me pareció tan fuerte igual. No es como los... El que libera gas. El que libera gas es terrible. ¿Y qué necesitamos? Atrella. A ver... Me debe dar los... Yo apuesto lo que sea a que me da pollas y todo esto. A ver... Y tenemos... ¡Qué rápido que se abre el cofre! Exacto. ¡Qué reputación! A mí me da muy poco esto. Ya me da menos de 1%. Y una pila, eh. Una pila. Es una zona amarilla, eh. Zona amarilla. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Así que los rumores han resultado ser ciertos. Necesitamos muestras del nuevo tipo de zombies de esporas. Nuestro paseo en la aldea me dio una idea. Pero necesitamos tiempo para terminar el fumigador. No permitas que la infección se extienda más allá de la aldea y échale un ojo a la barrera. Volvemos ahí más tarde. Ajá. Ahora... Encima solo podemos aceptar una a la vez. Mata a 5 corredores. Estos son los puntos de temporada. Hay que hacer 3 misiones. Cada 6 horas. ¡Ah! Así que no te gustan las misiones cada 12 horas, ¿no? Bueno. Ahí tenés cada 6. Hermoso. Espectacular. De regalo para vos. Tenemos 2. ¡Ah! Está a punto de temporada esta wea. ¡Presta pay to win! Concha su madre. Solo 20 monedas. Para acelerar el proceso de la temporada. No way. ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Se repite! ¡Se repite! ¿Qué pide? ¡Cinco! ¡No! Es mucho. Pensé que pedía uno. No es chiste esto, ¿eh? Bueno, podemos hacer un envío. Son lindas las cajitas. Me gustan. Amarillitas. Contener o riesgo biológico. Para material o riesgo biológico. Suma 4 puntos de reputación y 5 puntos de temporada. Nice. El seguro solo sirve para la reputación. Les aviso. No es que van a perder puntos de temporada. Al menos eso tengo el recuerdo yo. Pero se lo pongo igual. Vamos a probar a ver cuánto me da esto. 10 puntos de temporada. Me imaginé. Voy a gastar algunas moneditas. No más. Para probar. Iniciar. Pero antes, les muevo la cámara. La cabrón ha partido. El camino frente a nosotros está cubierto de una niebla anormalmente densa. ¿Cuáles son las órdenes? Reducir la marcha y seguir con él por la ruta. Nos pagan los primeros daños. Se está atascando. El equipo está fallando. Estamos perdidos. Dar con la fuente de interferencia y dirigirse a ella. Para los que no se acuerdan. La primera opción es la que tiene riesgo. Y la segunda es la que no. Si tienen seguro van siempre a la primera. Si no tienen. Deciden si van a una o la otra. Llegan sonido de disparos de bosque cercano. Puede que alguien esté en apuros. ¿Cómo debemos actuar? Entrar en el bosque. ¡Meh! ¡Horrible! 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 60 puntos de temporada. Y llegué a nivel 6. ¡Uf! Va a estar jodido sacar los... Los puntos estos, ¿eh? Sacar a Milkor si hice 4. Pero es muy buena recompensa. Muy buena. Lo vale, ¿eh? Lo vale. Totalmente lo vale. Así que si quieren viciar y pagar. Vale la pena. Si van a ponerle ondas a la temporada. Vale la pena pagarlo. ¡Muy gente! Aquí estamos. Bueno. Fue un video larguito. Media hora. Pasando la media hora. Complicada la wea. Pero bueno. Era necesario porque quería mostrar la mayor parte. Me quedaron un par de cosas fuera. Que tal vez las trate en otro video. Pero les voy a dejar las indicaciones acá. Las indicaciones son las siguientes. Tienen que ir a los eventos del puesta avanzada de Genesis. Y del... ¿Cómo se llama? De la aldea infectada. Cada 12 horas. Pero... ¡Pero! ¡Ojo! Con las misiones. Las misiones que te da Eva. Son cada 6 horas. Y estas no se pueden realizar siempre. Si ustedes hacen... Imagínense. Hago la aldea infectada. Mato todo. Limpio toda la zona. Y a las 6 horas. Salen misiones de Eva. Que dicen. Tenés que matar zombies que salen en el día infectada. Solamente. Efe. E. F. Así nomás. Por eso tienen que matar solamente lo necesario. Vayan. Hagan la zona. Revisen los cofres. Y... Maten lo justo y necesario. No se vayan de la... Por las ramas. Matando todo. Porque a las 6 horas van a tener una misión. Que les diga. Tienen que matar esto. Tienen que matar lo otro. Tengan en cuenta eso. Después. Lo de los árboles. Y... Los envíos. Para conseguir los sujetos de los envíos. Los pueden conseguir en la zona de farmeo. En la zona amarilla sale un cofre infectado. Con 4 zombies defendiéndolo. Tengan cuidado. Porque como vieron en el video. Me vino una horda. Porque... Un bot. Fue matado por esos zombies. Y me vinieron todos juntos. Cuidado con eso. Y en la zona roja aparecen dos cofres. Así que pueden hacer eso. En vez de ir a los eventos estos. Pueden hacer las zonas esas. Para los envíos. Pero... Ahí no aparecen los zombies del graso enorme. Ni tampoco aparecen los de... Las bolitas esas del piso. Que explotan. Es como que no aparece todo. Así que tengan en cuenta eso. Así que bueno gente. Si les gustó el video. Les invito a suscribirse. A darle like. Y a la campanita. Después en la descripción tienen mis redes. Con... El Discord. El Instagram. El Twitter. Y la plataforma Moravo Directos. Casi todos los días. Así que bueno gente. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.